Querido Sergio, lo dices bien, felicidad de sol, hermosa como siempre. Y cambiemos un poco el tono porque a quien quiero cantar hay muchas cosas que no se están diciendo. Pero el profe Manu confesó que no está de acuerdo en que nuestro juez, Jorge Romano, critique su trabajo. Así que está exigiendo el debido respeto a su labor. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Quiero cantar El problema fue de dirección, porque como cantantes necesitamos siempre a alguien que nos vaya guiando y nos diga qué está bien y qué está mal. El maestro Jorge Romano, que los contendientes de Quiero Cantar no respeten su montaje, no quiere decir que el montaje no esté hecho e indicado de una manera asertiva. Ese final se tuvo que haber hecho y te tuvieron que haber dicho así no va, lo tenemos que hacer diferente y vamos a, si está cortada, pero eso se tenía que haber resuelto. Mi trabajo es igual de respetable que el suyo, entonces que usted ponga en tela de juicio mi trabajo frente a las cámaras me deja aparentemente mal parado. Tú vienes a dar la cara y por lo tanto no sé si fue tu error o de quién haya sido, pero sí te afectó algo que pudo haber sido maravilloso. Un gran momento era esto. La gente que conoce mi trabajo evidentemente sabe que este tipo de detalles no se le pasa a la Manu Pereira y pues estaría muy bueno que tuviera cuidado con lo que dice. Creo que toda la gente que está en el foro es gente que sabe exactamente qué chamba le toca, entonces no podemos demeritar a nadie para pararnos el cuello. Bueno, no sé si tengo mucho que decir, yo creo que el público merece lo mejor, yo creo que nuestra audiencia está esperando de nosotros dar el máximo y de alguna manera, de alguna manera hablo por el público. Este proyecto tiene que ser de la mejor calidad y yo nunca mencioné absolutamente ningún nombre, de pronto los muchachos van con maestros particulares y montan sus canciones por fuera. Pero tú sabes que hay un director que monta, tú lo sabes, porque tú hiciste ese trabajo. Exacto. Sabes quién está. Y el año pasado durante seis meses tomé la responsabilidad de lo bueno y de lo malo de este proyecto y ya no sé dónde esté el tema, mi search. Yo creo que vamos muy bien, yo creo que el público merece lo mejor y merece que las pistas se escuchen bien, que los cortes estén bien, que las ediciones estén bien y que la dirección sea lo mejor para que se lleven una buena pieza de entretenimiento a su casa y respetar que nos estén sintonizando. Muy bien, esa es la réplica del profe Romano, mi querida Lau. Aquí todo, aquí todo se recibe. Ahora, ya que estamos todos listos, a muchos les fue muy bien en este momento, en este día, así es que yo sé que están muy contentos, a otros no, pero todo esto puede cambiar. Vamos a ver la tabla de calificaciones de nuestro jurado para las presentaciones de nuestros compañeros. Meire Carvallo tuvo 23 por parte del jurado. Los Guapos, 30. Cristian, 23. Lupita, 20. Agus Fernández, 30. Rafa Cerdán, 35. Y Sol Cortés Cerró con 37, siendo una vez más la más alta de la tabla. Así es, pero falta todavía la calificación del público, la cual vamos a leer porque, bueno, mi querida Sol, hoy estás que no cabes de alegría. Así es, el público le dio a Meire 9, logrando un 32. Los Guapos, 39 con el 9 del público. Cristian, 32 con el 9. Lupita, te dieron un 8 y gasté a 28. Agus Fernández le dieron 9 con 39. Rafa, 9 también, 44 puntos. Y a Sol le dieron 9, logrando 46 puntos. Muy bien, querida Sol, la más alta, pero esto no se defina aquí. Mañana veremos quién se va a viernes de eliminación. Así es, despedimos al jurado. Gracias, profesor Romano. Se ve. Pato Borghetti. Gracias. Rocío Banquel. Gracias, maestra. Y el señor Garazzo Villaló. Gracias. Mañana no se pueden perder, quiero cantar, se van a presentar los otros conceptos. Y ya veremos quiénes se irán al viernes de eliminación. ¿Quiénes dirán adiós a la competencia? Y también seguiremos la pista de Lupita, que ya está entre los dos guapos y que le rompió el corazón a Agus. Pero Agus, Agus no le importa, tiene mucho público que lo ama. Danos un besito, un besito. Gracias. Ay, beso también de Lupita. Lupita, Lupita, tranquila. Gracias por habernos acompañado en este gran miércoles aquí en... ¡Quiero cantar! ¡Se caen entrañando! ¡Suscríbete al canal!